muy buenos días a todos hoy es el domingo 5 de septiembre del año 2021 voy a darles dos mensajes que he recibido desde el reino de los cielos antes de darlos quiero explicarles un pequeño detalle creo que todos hemos tenido la experiencia sin excepción de aquellos que estamos buscando la conversión la verdad entender comprender tener esa sabiduría tener esa inteligencia esa profundidad cerca de las cosas hay gente que lo hace por dinero hay gente que lo hace por egoísmo gente que lo hace para que la idolatran hay gente que lo hace para beneficio propio hay gente que lo hace para beneficio de los demás y se olvida a sí mismo hay gente que lo hace de diferentes maneras pero recuerdan que todas esas personas también tienen un camino todas tenemos un camino todas hace 10 años yo no soy la misma claudia de hace 10 años yo no soy la misma claudia hace una semana de hace un mes la de hace 7 años o la de hace 20 años todos hemos hemos tenido fases de la vida hemos estado nos hemos situado en algunos sitios que hoy sabemos no fueron los correctos pero fueron los correctos dentro de nuestro nivel de conciencia y nuestro campo de visión en ese momento y necesitábamos esos sitios para digamos acumular experiencias y así concluir datos adquirir datos adquirir llaves que abrirían puertas para entender lo que hoy podemos llegar a entender entonces quiero cuando uno recibe visiones hay diferentes tipos de visiones hay visión hay una visión hay una visión hay una visión que es como estar como en un campo estás dentro del campo el campo de visión hay otras visiones por ejemplo cuando yo vi a maranata el astronávego la virgen maría yo estaba aquí esta no fue una visión dentro de un campo de visión cuando tú estás dentro del campo de visión todo lo a tu alrededor desaparece y solo ves lo que tienes que ver pero hay otro tipo de visión que nada desaparece al lado sino realmente lo ves ahí en medio de todo lo demás esto por ejemplo fue con maranata maranata ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido en mi vida y en mis humildes experiencias espirituales yo estaba ahí veía todos los que estaba aquí aquí veía todos los coches y estaba en enorme inmenso astronávego que yo no te puedo decir cuántos metros tenía tenía dos mil mil tres mil seiscientos no se sabe era muy grande ocupaba una un espacio muy grande y también pude comprender en su momento que ellos pueden hacer zoom dibujo de zoom o sea volverse más grandes o volverse más pequeños es una cosa muy bonita eso entonces lo que sí se me ha mostrado a mí es que esa esa cosa que le están aplicando la gente contiene algo adentro contiene algo adentro entonces nos ha pasado a muchos que nos llega el dato y luego a los pocos días nos dicen por ejemplo alguien dice que contiene por ejemplo grafeno entonces como uno ya vio que contiene algo uno toma por verdad que esa cosa contiene grafeno ya y de pronto uno lo dice y cuál es la conclusión de esto la conclusión de esto es que la visión que uno vio es correcta pero el dato que uno extrajo desde el exterior puede llegar a ser incorrecto o correcto entonces a mí sí se me mostró que contiene algo y el dato de que contiene oxido de grafeno vino del exterior ese dato a día de hoy yo lo pongo en tela de juicio yo no sé si contiene eso o no contiene eso y tú dirás pero tú lo dijiste sí lo dije porque en este momento les estoy explicando que tú puedes recibir una visión y a los pocos días alguien habla acerca de esa visión como tú has tenido la visión tú das por hecho lo que está hablando es correcto entonces existe la conclusión para que me entiendan y no hacer esto más largo antes de darle los dos mensajes del cielo es que hay un conocimiento que lo experimentas en tu espíritu pero porque Dios permite que lo experimentes en tu espíritu ese conocimiento también hay que ponerlo en una balanza y en tela de juicio si esa revelación viene de Dios o viene de la red de la matrix que ha hackeado nuestro sistema entonces por ejemplo los nuevaristas yoga, reiki, tai chi esoterismo todos esos espíritus son de los caídos tarot, quiromancia, cartas todos esos espíritus es de la red de los caídos es la red que ha hackeado nuestro sistema por lo tanto alguien sí podría llegar a tener una experiencia espiritual pero si por ejemplo está haciendo yoga ya le puedo decir que esa experiencia espiritual es falsa puede llegar a tener una experiencia espiritual haciendo yoga y ver algo y hablar con alguien y todo pero ya te digo de antemano que es falsa porque viene de un espíritu caído por lo tanto siempre tenemos que discernir si ese espíritu viene del eterno o viene de la matriz hackeada por los ángeles caídos luego hay una segunda parte que quiero explicarles para concluir que hay un hay una experiencia una un conocimiento que viene de lo íntimo de nuestro íntimo del íntimo del íntimo del íntimo ya ese conocimiento esa revelación y esa esa revelación es puede llegar a estar dentro del campo de visión o puede simplemente que te estén mostrando algo incluso con tus ojos ya esa es otra clase pero también hay otro conocimiento que viene del exterior y ese conocimiento del exterior puede ser falso o puede ser verdadero del exterior es lo que tú escuchas lo que de pronto tu mejor amigo bueno y te dijo lo que de pronto te dijo tu pastor tu profesor ya el profesor de la escuela el profesor de la universidad ese conocimiento del exterior es el conocimiento que donde puede haber muchísima falsedad porque ese conocimiento viene de los hombres y el hombre está lleno de errores el ser humano está lleno de errores entonces ese conocimiento está lleno de errores por eso la lectura es buena pero tanta lectura tampoco te lleva a ningún lado ya te lo digo por la lectura es muy buena y no estoy hablando mal de los libros pero esos ilustres esos expertos esos ilustres esos que se la pasan leyendo biblios libros que tienen unas inculpropedias en realidad todo eso está muy bien pero en realidad a la final todo eso es un montonón de virus en la cabeza porque son muchas mentes está sí incluso se creen algunos de ellos se les infla el ego eso no les cabe no cabe en el ego los intelectuales se les infla el ego porque han leído y tienen una biblioteca que le han leído tres mil libros entonces se les infla el ego pero después de todo eso también es conocimiento humano eso es conceptos humanos ni siquiera es conocimiento conceptos humanos entonces si esos conceptos humanos también me dejan dentro de las matrix de los caídos por más yo puedo haber leído un millón de libros pero aún estoy dentro de la matrix de los caídos porque a la final siempre estoy en conceptos humanos y de ahí no salgo y me quedo en el cubo negro de la mente entonces yo ahora concluyo ese conocimiento externo como por ejemplo que esto contiene oxiografón hoy lo dudo hoy lo dudo creo que contiene algo porque he visto algo eso es lo que a mí me han mostrado a mí no me dijeron nombres a mí no me dijeron nombres de lo que que contiene yo después escuché y como había tenido una visión tomé por cierto ese dato del exterior entonces les estoy contando esta experiencia para que la próxima vez porque algunos de ustedes seguro también la están viviendo para que la próxima vez que si alguno de ustedes recibe una visión no digan nombres simplemente di vi esto vi esto porque se te perfecciona el don también tú no te haces no naces con el don aprendido se te va perfeccionando por medio de la experiencia vi esto y escuché esto podría ser esto no lo sé lo que vi fue esto ya entonces hoy dudo y pongo en tele que eso contenga oxiografón que contenga algo sí que cambia tu el ADN sí eso sí pero pero no sé qué contiene yo veía como unos hilitos como si fueran metal sí unos hilitos unos hilitos que con el sonido se volvían como maleables pero con el sonido eso yo lo vi que fueran como metal vi unos hilitos de color como plateado unos de color cobre y otros de color negro o sea que yo no te puedo decir lo que hay ahí no tengo ni la mejor idea de lo que hay ahí bien entonces también quiero decirles y aclararles lo que es Israel Israel no es en sí ningún pueblo no lo es Israel somos nosotros porque nosotros somos la iglesia ya los fundamentos de la iglesia católica los fundamentos reales no esta iglesia que está ahora esto no los fundamentos reales de la iglesia se aproximan a lo que es el verdadero pueblo israel porque el verdadero pueblo israel es el alma de Dios y el verdadero pueblo israel es el alma de Dios encarnada en los hombres y como el alma de Dios es María el verdadero pueblo israel serían los marianos pero los tripulantes del pueblo de Israel serían los seres humanos los seres humanos que están haciendo un camino que tienen experiencias íntimas que pueden ser falsas o verdaderas que tienen experiencias íntimas del íntimo ya íntimo del íntimo que pueden ser verdaderas y seguramente son verdaderas pero o sea hay dos clases de experiencias una una que es en el íntimo y esa es falsa o verdadera según el espíritu que te inspiró y te lo mostró pero hay otra experiencia mayor que es el íntimo del íntimo ya son dos tipos de experiencias una en tu íntimo que puede ser falsa o verdadera un novelista puede tener experiencias puede ver un rayo caer puede ver un ovni pasar o un fantasma caer o caminar alguien por ahí en tu casa esa es una experiencia íntima puede ser falsa o verdadera y puede provenir de un espíritu caído como un espíritu de verdad luego está otra mayor que es del íntimo del íntimo cuando estás en el campo del íntimo del íntimo estás en el campo de como la hostia como un pequeño sol allá adentro como la hostia de los católicos ese es el íntimo del íntimo ese sería el cuerpo de Cristo y esa sí es real distinguir una entre las otras una entre otras con el tiempo lo distinguirás y cada uno con su conciencia de la manera de manera que la la verdadera Israel hay niveles de Israel hay una Israel caída cuando Adán tomó de la fruta prohibida ya había una Israel caída luego otro Israel que empezó a subir era cuando cuando hay una descendencia de Jacob hay otra rey Israel que llegaban un legado no era un pueblo era un legado que llevaban seguramente muy seguramente de ese pueblo algunos totalmente se desviaron hasta mataron sus propios hijos de ese mismo pueblo pero quedó una remanente un legado que llevó el verdadero llegado luego vino Yeshua y luego ese Yeshua que era la encarnación del padre ya está el ADN del padre no da la tierra ya está el cuerpo de Dios en la tierra no encarnado en el hombre y ahí comienza el último proceso el legado y este legado no es posible que se materialice sin la propia alma de Dios y el alma de Dios sería María entonces la cuestión es quién es María y el que lo vaya entendiendo quién es María y por qué la figura María en este papel importante tan primordial de toda la de la historia sería el punto el punto a seguir a reconocer de manera que desde este punto de vista los protestantes pentecostales evangélicos testigos de Jehová todas estas religiones son mentales porque no está el alma de Dios encarnada en su propia religión entonces todas esas religiones serían falsas todas falsas pertenecerían al cubo negro de la mente estarían todavía atrapadas dentro del cubo negro de la mente simplemente porque no está la encarnación del alma del padre en el hombre entonces todas esas religiones son falsas y caerán por su propio peso tiempo al tiempo y se van a desplomar así para abajo se van a desboronar porque son torres que se desboronan y se desboronará dentro de la gente dentro de los creyentes de la iglesia católica hay naturalmente hay unos que siguen a María pero tampoco ellos algunos de ellos tampoco han llegado a este conocimiento profundo no han llegado incluso hay unos que le andan muy mal a Dios creyendo que están muy bien y se convierten en una secta de fanáticos y creen que le andan muy bien y se la pasan odiando a todo el mundo y diciendo que los otros son los herejes y que no sé qué y que sí y que no y que un montón de cosas extrañas y entonces surge como un fanatismo y también aquí ya te alejas de nuevo sería meditar la encarnación del alma de Dios en los hombres esa de la verdadera Israel es la Israel redimida y ese es el verdadero pueblo Israel que está que está en todas las culturas razas colores de piel y naciones bien para concluir el mensaje que he recibido es el siguiente yo creo empezar a entenderlo por visión pero yo me voy a reservar en este momento el entendimiento lo voy a dejar para que ustedes piensen y para que se les sea revelado a ustedes en el íntimo del íntimo el mensaje es el siguiente me han dado el día y el mes o sea la fecha me la han dado me han dado el número y el mes pero también se me ha dicho que no diga ni el número ni el mes ¿por qué? porque la matrix caída ya la máquina está funcionando y ella está captando absolutamente en este momento están las puertas muy abiertas incluso todo lo que hablas esa inmensa máquina lo está captando el diablo está muy activo actualmente entonces él me ha dicho que no diga la fecha entonces yo les voy a decir la frase que me llegó me llegó un día y un mes y una frase entonces yo más bien les voy a decir cuatro meses y dentro de los cuatro meses que les voy a decir el mes correcto está ahí ya entonces me dijeron él será el traspaso así se me dijo él será el traspaso ya entonces esto sucederá entre los días entre los meses de junio julio agosto y septiembre dentro de esos cuatro meses sucederá ese traspaso yo creo empezar a entenderlo pero lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vayan pensando ya el día tal del mes tal será el traspaso eso se me dijo entonces aquí les dejo esos meses y dentro de esos meses está el traspaso que sería junio julio agosto y septiembre bien y el segundo mensaje es que va a haber un acontecimiento en la iglesia que que repercutirá repercutirá en la iglesia como pero era algo muy alegre de alegría de gozo de paz de de mucha alegría de mucho aplauso recuerden que la iglesia es somos nosotros nosotros somos la iglesia lo recuerdan somos Israel caminamos hacia la tierra prometida y la tierra prometida es el nuevo mundo el nuevo mundo este mundo que está cerca que no es el mundo que los caídos los ángeles caídos quieren hacer aquí es el mundo que desde hace cinco mil años ya fue prometido a la tierra y que los apóstoles hablaron de ellos lo vieron en el espíritu y como en el espíritu uno ve las cosas hoy por eso ellos creían que ya Jesús regresaba dentro de 15 días porque uno lo ve ya entonces uno cree que es ya y resulta que puede durar mira lo que duró acá dos mil años lo que sí es verdad es que nos dejaron señales y para que cuando a medida que se cumplieran las señales ya podríamos saber que el tiempo está muy cerca y faltan muy poquitas profecías por cumplirse o sea el tiempo está cerquísima también quiero recordarles que los secretos de Međugorje darán ese cambio ese cambio al mundo ahí al diablo le será arrebatado el poder y llegará el reino de María a la tierra llegará al reino de su hijo así que habrá un acontecimiento para la iglesia de Dios que somos nosotros que será de gran gozo el día 16 de marzo será de gran de gran gozo y pienso que también para la iglesia real no esta iglesia sucia no esta iglesia contaminada que vemos actual sino la iglesia real en mi opinión cuando se renueve esta iglesia esta iglesia catónica que necesita realmente una renovación desde desde los niveles más altos a los niveles más bajos y bajos altos yo creo que esta iglesia y esto ya es una opinión propia estará estará en estos últimos dos mil años hemos tenido experiencias incluso con los con todos estos movimientos que se crearon paralelos a la iglesia protestantes evangélicos testigos de Jehová pentecostales todos estos movimientos que se crearon que si no está el elemento María todos estos movimientos son falsos ¿por qué? porque se quedan dentro de la matrix de la mente porque aquí se trata de la encarnación del alma de Dios en los hombres y cuando el alma de Dios se encarna en los hombres nace el niño Dios que es ese protagonista principal de esta historia el niño Dios pero no este niño Dios transhumanista que quieren traer los ángeles caídos sino el niño Dios humano así como fuimos creados humanos netamente humanos ADN de Dios mismo de María mismo de Padre mismo en el hombre y ese ADN es el amor el ADN de María y del Padre es el amor en todo su esplendor y sucederá el día esto sí se los puedo decir el día 16 de marzo ese día será algo espectacular estamos a las puertas de una transformación los que todavía no hayan reconocido esto que teman que teman ellos sí que deben tener miedo y los que le anden bien al Señor y tengan su conciencia tranquila y estén honrando su vida tienes que honrar tu vida tienes que honrar la vida y honrar la vida no es no hacer nada y esperar que las cosas se hagan honrar la vida es hacer algo de tu vida hacer algo de tu vida si tú quieres estudiar algo ve y estúdialo si quieres aprender un idioma ve y hazlo si quieres te gusta a mí me gusta el patinaje artístico bueno ya no porque yo ya no ya no estoy en la edad para hacerlo si me caigo me rompería toda pero cuando yo era joven me encantaba el patinaje artístico y en su momento lo practiqué y el voleibol y era buenísima para el voleibol yo servía era la capitana del equipo y servía era la que servía y servía maravillosa hazlo y ojalá yo hubiese sabido esto cuando tenía 15 años ojalá alguien me lo hubiese dicho con 12 años con 10 con 8 con 13 con 14 con 15 con 18 con 22 con 25 con 27 ojalá alguien me lo hubiese dicho honrar la vida es iluminar tu vida en todos los aspectos porque eres un ser humano y esta es nuestra casa y Dios nos dio esta casa y todos los recursos para que nuestra vida ilumine si quieres ayudar a los niños pobres ve y ayuda a los niños pobres si quieres ayudar a los perritos de la calle ve y ayuda a los perritos de la calle y tú me dices bueno pero como como ponles platicos de comida por ahí si vives en la ciudad y baldecitos de agua y pasa una vez a la semana te vas a dar una vueltica y los vuelves a llenar si quieres ayudar a los gatos si quieres ayudar a los pájaros si quieres ayudar a los ancianos si quieres en las ciudades grandes hay mucha gente viviendo en la calle prepara comida lleva todos los días un platico cuando vayas a trabajar lleva un plato de comida de bebida de pan extra y si ves a alguien en la calle déjaselo y tú dices no pude ayudar sino a uno no importa ayudaste uno menos que tiene hambre llévale una cobija llega el momento en que van a ser el niño Dios vamos amarnos vamos llega la novia llega la novia entonces si eso ya está en tu íntimo en el íntimo el amor está naciendo en ti y el amor es el tiquete de avión el tiquete de avión es el amor para subirse a ese avión a ese barco y el que da el pasaporte la que da el pasaporte para poder subirse e ir a ese sitio es la Virgen María y bendito el que la la haya entendido recuerden el traspaso será entre los meses les digo junio julio agosto septiembre dentro de esos meses de un determinado día está el día del traspaso y una fecha increíble para la humanidad de gran gozo y alegría será el 16 de marzo que el Señor los bendiga el tiempo